La Universidad Popular del Cesar hizo un gran aporte a los deportistas de la región a través de su centro biomédico. La obra cuenta con equipamiento de última generación para ofrecer servicios de rehabilitación, diagnóstico y prevención de lesiones deportivas. Es un logro muy importante que se complementa con lo que veníamos haciendo en materia de deporte, no solamente por la universidad, sino por la región y el país. Pues es sabido que hoy contamos en la universidad con dos escenarios deportivos de trayectoria internacional, como es una piscina olímpica. Somos la primera y la única universidad del país que cuenta con una piscina olímpica de estas condiciones, avalada por World Aquatic, que es el organismo internacional que avala las piscinas olímpicas y las competencias internacionales en materia de piscinas olímpicas y un coliseo multifuncional. Pues ese esfuerzo que hemos logrado concretar en la universidad, hoy lo complementamos no solamente con la dotación del programa de educación física, recreación y deporte que lo tenemos en la universidad, único programa que existe en la región, sino que estamos poniendo al servicio un centro biomédico, que es un laboratorio que cuenta con el equipamiento tecnológico de más alta calidad, que nos va a permitir llevar la ciencia, el conocimiento científico, también al deporte, en el reto de formar nuestros estudiantes, sino que va a ser un apoyo importante a los deportistas de alto rendimiento, tanto de la región como del país. Hoy la Universidad Popular del Cesar se convierte en pionera en este escenario, no solamente del deporte, de los escenarios deportivos, sino de un moderno centro biomédico, que ya está al servicio de los estudiantes, pero que aspiramos poderlo poner al servicio de los deportistas de la región y del país. Llegó la época más linda del año, la Navidad, y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso, despierta el sentimiento navideño, llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti, árboles de diferentes tamaños para todos los gustos, guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia, en Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes, peluches, y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones, ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almohábanas, La Paz Cesar, Promociones El Poderoso.